Luego de los varios asesinatos en la capital de Arauca, uno de los concejales que se encuentra preocupado por la inseguridad que se está presentando es César Atalla y a la vez le hizo un llamado a la Policía Nacional a hacer más presencia en las diferentes calles de la ciudad. Que el municipio de Arauca lo siga implementando, que no paremos en la seguridad, que implementemos controles primero para disminuir el accional de los grupos armados ilegales y segundo para disminuir la delincuencia urbana, los hurtos y asesinatos que se vienen presentando por personas particulares en el municipio de Arauca. Quiero hacer también un llamado especial a los entes gubernamentales, alcaldía y gobernación de Arauca, para que sigamos implementando programas de salud para llegarle a todas las comunidades en el tema psicosocial, es decir, porque se vienen presentando problemas y asesinatos entre miembros de la familia y es importante que la Unidad Administrativa de Salud y la ESE Jaime Alvarado siga implementando estos programas de salud psicosocial para poder disminuir estos índices de asesinatos entre la familiar y violencia intrafamiliar. El líder político también le hizo un llamado a Migración Colombia para que realicen más controles con la Policía Nacional, porque a veces se presentan riñas entre personas de nacionalidad venezolana, como la del fin de semana. Es importante, hago un llamado desde este Consejo Municipal, Carlos, al tema de migración, a que implementemos controles en varias partes del río, en varias partes donde estos venezolanos, porque hay unos requisitos como el registro de permanencia, que la mayoría de los venezolanos no lo tienen, y con la fuerza pública inmigración, no sigue realizando esos controles, pero la gente mala, que no son todos los venezolanos, son algunos, pues vienen y cometen fechorías, el tema de homicidios y de hurtos. El concejal del municipio de Arauca, César Atalla, le hizo un llamado a la Comunidad General para que denuncie a los delincuentes y también a los grupos al margen de la ley. Es importante, primero que todo, que la comunidad denuncie, y voy a decir algo que va a sonar un poco duro, pero pues para nadie es un secreto que acá en nuestro municipio de Arauca nos extorsionan los grupos armados ilegales, también personas a nivel particular, y ninguna, la comunidad no denuncie, y la comunidad es la que más se queja, se queja de los órganos gubernamentales que no llevan a cabo políticas de seguridad y la fuerza pública, pero que ellos no denuncian. También se hace muy necesario, si muy buen cierto, el Gobierno Nacional destina buen dinero para el tema de seguridad, que el Gobierno Municipal gestione el tema de cámaras de seguridad y recursos propios, porque si tenemos una seguridad vigilada a través de cámaras de seguridad, pues los hurtos y la delincuencia van a disminuir. También se le solicitó a la Administración Municipal de Arauca para que implemente más cámaras de seguridad en la capital araucana.